El calvo y el enano han mordido a un ai y ha acabado muy mal Maximo Squad, esto es una advertencia, este es el ultimo video del enano y el calvo Por lo cual recomiendo, quedaros hasta el final Os pongo el contexto, como ya sabéis descubrimos que el enano y el calvo eran hermanos Después de eso secuestraron absolutamente toda la Maximo Squad y los llevaron a un castillo gigante Al cual tuve que ir yo para rescatarlos a todos Y cuando hoy pensaba que ya todo se había solucionado El enano y el calvo nada mas levantarme, me empezaron a escribir Me sorprende la cantidad de... Me cago en la maldita leche tío, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Tantos... Mensaje del enano y del calvo Hasta te vas a cagar, hoy la habéis liado, los niños van a sufrir Estamos dentro de tu casa Como, 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 como Como que el enano no esta dentro de nuestra casa Tengo que ir a avisar a Kille ya Kille va, Kille va, Kille va El enano y el calvo vuelco Por el enano Chicos, 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 chicos ¿Qué estás haciendo? Mirad los cumpleaños de la Maximo Agenda Yo estaba leyendo un poquito Arta la isla máxima Recordaros Maximo Squad que no olvidéis que están absolutamente todos los packs de la vuelta al cole Y todos los productos en artamoda.com Y también en las librerías más cercanas La Maximo Agenda, las mochilas y los estuaches son perfectos En la primera línea de descripción En Amazon la agenda está top número uno Eso significa que es la mejor agenda del mercado No lo digo yo, lo dice Amazon Pero, ¿qué pasa? que te veo muy nervioso Eso, bro, ¿qué ha pasado? ¿Qué has liado ahora? Me acaban de escribir el enano y el calvo que están dentro del ca... ¡Aaah! ¡Ey! ¿Demo? No, 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 no ¡Ey! ¿Mi cama que haces? ¡Que haces! ¡Ey! ¡Cama! Es imposible, es imposible, es imposible que estén dentro de casa Pero, ¿cómo van a estar dentro de casa? Pues no lo sé Fran, pero me lo acaban de escribir y yo estoy muy rayado No habíamos acabado ya todos rescatando a todos Pero, ¿cuál que lleve? ¿Tú no vas a venir conmigo? ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡No, Franera! ¡Te quedas cuidando de Natalia! ¡Vente, vente! ¿Pero qué dices? ¡Si tendré que cuidarlo yo! ¡Vente, vente, vente! ¡Vale, pero hola! ¡Tenemos que enfrentarnos a ellos, bro! ¡Pues lo revierto, tío! ¿Dónde están? Guille tú solamente conmigo Vale, Franera, yo me voy de aquí No, 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 no ¡Abre la puerta! ¡Que abra la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que salga de aquí! ¡Que no te va, Natalia! ¡Que abra la puerta! ¡Que no! ¡Que te vas a quedar aquí! Guille, eres consciente de que tenemos que ir justamente al túnel del castillo, ¿verdad? Eh, pues sí Me cago en la maldita leche, nos tenemos que meter justamente por aquel sitio tan perro que tan túnel Oye, ya lo sé, pero es que llegamos a los que pedimos y la gente nos lo está pidiendo un montón Aparte, Maximusquad, ¿os acordáis de los dos túneles? ¿Los cuales uno llevaba a la máximo uno y el otro llevaba a la máximo dos? Sí, y este lo mejor es el que lleva a la máximo tres Bueno, Maximusquad, creo que tenemos que meternos por ese túnel que da un mal rollo brutal, o sea, no se ve ni el fondo A ver, yo es que la verdad que tengo un poco de miedo de meterme ahí, pero es que si no lo hacemos esto no va a parar nunca La única cosa es que Natalia no puede venir, pero lo que sí que necesitamos es que venga Franela Vale, pues escucha, vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir ahora mismo a tu cuarto, los niños no se pueden enterar de absolutamente nada Vamos a tu cuarto, nos llevamos a Franela, yo hablo con Natalia, tú te preparas con herramientas y con un montonazo de cosas, ¿vale? Y los tres nos vamos, ¿vale? Vale, sí, 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 me parece bien, a por el calvo y el enano, tío Coger este botón rojo, suscribiros al canal, es totalmente gratis todos los días a las 8 y 40 horas española, tenemos vlogs diarios Eso, suscribiros al canal si moláis Y también los voy a dejar en la segunda línea de la descripción dos cuestionarios, uno que le hicimos aún ahí en el canal secundario y el otro a Abril Cuestionarios de amor donde descubrimos todo Después de este vídeo ir a verlo porque hay preguntas muy salseantes, es en el canal secundario, por cual Guillem, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 tú cállate, Natalia ¿Cómo que yo me...? Tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Conmigo Pero pues otra vez Ah, bueno, si es contigo vale ¿Pero por qué? ¿Por qué me dejáis siempre a mi sola monfranera? Vale, Natalia, escúchame Nosotros los chicos nos vamos a ir a hacer una misión muy peligrosa Nos vamos directamente al túnel del castillo Tú no puedes ir, Natalia, es muy peligroso ¿Por qué no? ¿Cómo discutiendo? Natalia, nosotros somos muchísimo más fuertes, muchísimo más ágiles Sabemos resolver este tipo de situaciones No serías más una carga que una ayuda No estoy de acuerdo, soy más pequeñita que pon más agujeros y soy más flexible Natalia no puede ir, yo sí, yo sí quiero ir y puedo ir Pero a la hora de pelear, Natalia, vas a superar más carga que ayuda, lo siento muchísimo Tienes que quedar aquí, lo siento 100% tengo que ir yo, pero no puedo ir solo Tengo que ir con alguien, así que voy a ir a compicharme con la brilla Así que vamos, como Lo siento, Natalia Que no, que no, que vengas Oye, oye Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Abra la puerta Dios, lo siento, Natalia Lo siento muchísimo, lo siento Voy a reunirme con Janela y con Guille ya Abra la puerta Estoy todo de montaña Abra la puerta Abra, ¿sabes a mí? Abra, apunté a mí por qué Eh, porque yo estaba leyendo en la agenda, obviamente, en el que yo Pero la agenda no se lee Se lee los libros No, una vez, pero es que la agenda no es solo una agenda Porque tiene más cosas Abra, pues mira, tiene un montón de pasatiempos Es que tenemos que hacer una venganza al enano y al calvo No, o sea, no, ya está Pues mira, Arta y Guille creo que se querían meter en un túnel, así que vamos con ellos, llevamos una bomba La metemos en el túnel y hacemos que... Eh, no, escucha, eh, que no, que no, que no Arta y Guille ya son suficientes mayores para ir, coger y hacer lo que tengan que hacer, pero nosotros no Y no es mala idea, mira, vamos, yo, tú, si quieres venir, Arta, Guille, es imposible que nos hagan algo Vale, vale, pero vamos a reventarlos, eh ¡Sí! Este y cabezas de los ya, Arta y a Guille, así que vamos, vamos, vamos Corre, 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 eh Pero aquí ya antes de todo hay que hacer un plan urgentemente Ya lo sé, tío, ¿qué hacemos? Pues muy buena pregunta, en plan, entramos al túnel directamente, ¿qué hacemos? Y cuando menos nos lo esperábamos, aparecieron los niños ¿Y si metemos el dron por el túnel? No, el dron con el... Eh, 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 ¿qué hacéis, chicos? ¿qué hacéis? Vamos a ir con vosotros al túnel, a reventar a la de la vía ¡Exacto, la vía, vamos a reventar! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Tú vas a venir con el túnel con la chacla? La arma más gordosa que las madres Ya, pero tú no eres una madre, no, tú eres un maldito niño Bueno, yo seré un futuro padre Bueno, eh, aparta, ¿y tú? ¿Por qué vienes con un maldito trípode? Pues porque se lo he quitado y así pues puede ser grande ¿Le has quitado el trípode? ¿Y con esto quieres hacer algo? Sí, porque le puedo pegar en la cabeza ¡Pero escúchame, Abril! ¡Que esto se rompe en cero, coma! ¡Que no pasa nada! ¿Cómo no? A ver, a ver, que no vais a ir al túnel ¿Por qué? Pues porque con una chacla y un trípode no vamos a hacer nada Pues voy a estar lejos de las manos, ¿vale? Pero escuchadme, chicos, escuchadme Ya os han secuestrado El calvo y el enano os han demostrado que son muchísimo más fuertes que vosotros Por lo cual, os vais a quedar, de hecho, aquí en casa Y tú, Franelita, en vez de venir con nosotros Te vas a quedar cuidándolos, ¿vale, Franela? Así que tirar con Franela, cógelos, Franela, cógelos Cójolos, cógelos, Franela, cógelos Venga, todo el mundo para allá Venga, todo el mundo Venga, Abril, tira ¡Hola! ¿Qué haces, cerdo? Venga, Abril, ya se hace aquí y ya está Venga, tira Llévatelos, anda, llévatelos Y estos niños están muy locos últimamente Nada, que lleve Vámonos ya, de ya, de ya, de ya ¡A por el calvo y a por el enano! Pero, antes de que os enseñemos la locura que hay en el túnel secreto del calvo y del enano Ya sabéis que el otro día llegamos a los 5 millones de suscriptores Y esta fue la sorpresa que me dieron los chicos Vale, chicos, pues hasta han llegado ya los 5 millones de suscriptores en YouTube Así que vamos a entrar en la gaming sin que se entere y se lo vamos a enseñar esto Vamos, 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 vamos 5 millones de suscriptores ¡Gracias a todos! Muchísimas gracias a todo el mundo, Maximo Squad De verdad, sois nuestra familia Sois los mejores Vamos a por los 6 millones Y ahora sí que sí, como agradecimiento fuimos directamente al túnel del enano y el calvo Pero cuando llegamos, pasó esto Maximo Squad otra vez aquí Pero esta vez hemos venido para llegar al final Vamos a descubrir lo que hay en este maldito túnel Maximo Squad, el túnel está justamente por aquí, bro ¡Qué mal rollo y qué mal huele, tío! ¿Y ya estás preparado? Creo que sí Lo único que os digo, Maximo Squad, es que por favor no olvidéis suscribiros al canal Vamos a por los 6 millones, acabamos de llegar a los 5 La locura que vamos a hacer ahora mismo no la hace cualquiera Lo estamos haciendo por vosotros, así que vamos para adentro ¡Fua, chaval! Este agujero es súper pequeño, como se nota que estaba aquí el enano, ¿sabes? Encima no hay gran enganche, ¿eh? O sea, nos tendremos que sentar aquí y saltar para allá, bro Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, con cuidado, con cuidado Es que no sé cómo... Te llené cristales, tío ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Bua, locura, bro! No sé, bro, locura, bro Locura, bro Locura, pero locura, locura ¡Buah, bro! ¡Buah, bro, bro! Esto es un piradón Bro, esto es una ida de olla, bro Que esto es una canalización, bro Bro, esto es una canalización, bro Vale, creo que yo no voy a bajar Vente, Guille, ve, vamos, vamos, vamos ¡Vente, ve, vamos! ¡Vente, ve, que no va a haber rata, bro! Que hay un montón de agua aquí, chavales ¡Qué locura! ¡Qué locura y qué locura! Vente, baja, Guille Porque me da miedo, tío Vamos, baja, 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 baja Baja, bro, baja, 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 baja ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy con cuidado! ¡Uf! Bueno, y las cosas ¿Cómo vamos a seguir luego? Baja, baja, hombre, baja, baja Después ya miraremos Pues Guille, baja, baja, baja ¡Hace falta que baje de verdad, tío! Sí, bro, sí, o sea Hay un túnel Pero larguísimo, larguísimo, larguísimo Ahí, ¿a dónde ir? Eh, 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 bro ¿Qué? Pero hay como un papel Bro, hay un papel Bro, pero un papel súper blanco, bro Bajo, bajo Sí, 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 no, no, toma Toma, toma, toma Toma, ábrelo Ábrelo O sea, hay un papel En toda esta caca que... Es que mirad lo profundo que es eso Es que mirad lo profundo que es eso Que va justamente hasta ahí abajo ¿Qué pone? Vale, lo tengo Nos habéis ganado ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡Nos habéis ganado, nos vamos! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Maldito enano y maldito calvo! Mira, nos íbamos a meter por ese túnel Pero, chavales, vámonos a la máximo A decirle a todo el mundo ¡Que hemos ganado! ¡Sí! ¡Somos las mejores, tío! Y si dejáis 50.000 likes, os lo prometo Que nos meteremos por este túnel Pero tan largo es Bro Es enorme ¡Vámonos a casa! El error que vamos a cometer ahora Ha sido el peor ¡Ratido! ¡Pero no te vayas, tío! ¡Pero no te vayas, tío! ¡No te quieres, perro! Por supuesto que me quieres Lo que quiero hacer ahora mismo Es que Ulay actualmente está en la gaming Él va a ser el primer en enterarse Que el calvo y el enano Se han... ¡Ratido! ¡Sí! Me quiere el perro que vuelve Solamente te ha asustado Que he venido aquí súper rápido Y lo ha ido ¡Vamos a hacer que nos vamos a entrar aquí! ¡Vente! ¡Ulay! ¡Ulay! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Vas a escuchar la luz! El calvo de Ulay es que hemos entrado en el mismísimo túnel del calvo Del... ¡Maldito enano! Y es que nos han dicho O sea, el calvo del calvo de Ulay ¡Hadido el calvo de Ulay! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! Y el enano podría ser tu hermano porque eres igual de enano ¡Pero de! Es el enano Se lleva por aquí Y pronto vas a ser calvo Tampico brichado Capiza las entradas que tiene ¡TOMA! ¡Va a este cuello ya, tonto! si yo veo tu frente y me dan que no te juegas por el control a que te quemas pelo, ve aquí te lo pongo por aquí y te derrapo, mira eh, con mi hermano no, eh, tira una, tira, tira para allá, tira para allá ves a decirse para Natalia, no, vale, vale está muy chulo tu hermano últimamente, eh tío, es que no lo puedes insultar así pero si yo no le he dicho nada, si o tu que le has dicho a Naro en tu frente puede aterrizar un avión que me dejes el partido, aparte ayer me quemé y me doy un montorrazo y ven conmigo para arriba que se lo vamos a hacer al maldito franela y a la brin yo le ¡Mila Natalia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Suelta eso, esquiva, esquiva el bikini máximo ¿Qué? ¿Ahora qué eres tan chulo, eh? ¿Qué quieres? Te voy a montar una cosa que vas a flipar Bueno, a ver que si para ti flipar es... que monosichadas, eh Bueno, que dime qué quieres ¿Qué pasa? Cuenta ¡Kai! ¿Tú sabes que el caldo y el aro ya se han rendido? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Toma! ¿Estás solo eso? ¿No, no, 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 no! ¡Rendido! ¡No es para ellos! ¡Vente, vente, 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 viene, vente, 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 vente! ¡Va, qué pasa vamos chavos! ¿Qué ha pasado? Cuenta Bueno, lo que ha pasado es que nos hemos metido en el gran túnel Y bueno, ya lo veréis en el vídeo Todo a la máximo, ya lo sabe Vale, ¿y qué habéis encontrado? Hemos encontrado ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿El qué? Pues que vamos a ir a la playa ¿Pero para qué quieres ir tú a la playa? ¿No ves que las cosas están mejorando? Déjalo que se haga todo a su deber Es que no vamos a ir a una playa cualquiera Vamos a ir a la gala del puente Y de los túneles del calvo Es para enviarle ahí unos vídeos Para tirar A ver, tú que no entiendes Que reine la paz Cuéntaselo tú Que le va a hacer más ilusión Y es que Abril Hemos entrado al túnel Y hemos encontrado una nota Al final del túnel Que ponía que ¡El calvo y el enano renunciaban! ¡Porque tú todavía has escapado! ¡Porque eres lo mejor, tío! Abril, literalmente, gracias a que tú todavía has escapado ¡El calvo y el enano han renunciado! ¡Venga, sí! ¡Venga, adiós! O sea, que gracias a ti Hemos ganado la f***ing guerra, Abril ¡Muy bien! Es que tío, siempre lo digo Que Abril es la mejor de toda la casa Por supuesto que lo es ¿Tú no quieres venir? No, la verdad es que no Ahora, ¿qué haces? Que tú no quieres que solo veas Y ahora, venga, pues ¡Seguro que lo quieres! ¡Venga, tú estampes con la puerta! En este momento, Natalia sabía que venía un problemón ¡El resumen, Abril! ¡Eres la maldita f***ing agua! O sea, ¡eres la mejor! ¡Sí, me encanta, me encanta! ¡Ahora no! ¿Qué pasa ahora? Tengo una super idea que vais a flipar A ver, ¿qué idea? Pues bueno, he pensado una cosa que como el Calvo y el Enano nos vacilaron Pues tengo otra forma de vacilarles nosotros ahí ¿Cómo tienes otra forma de vacilarlos? Pues tú sabes que hay una playa al lado, ¿no? Al lado del puente ese, de los túneles y todo eso, ¿no? Sí, hay una playa ahí justo detrás del puente ¿Y si vamos ahí a disfrutar del día a la playa? O sea, podemos ir al puente del Calvo Le podemos enviar varios vídeos riéndonos de él Ya que él lo ha hecho con nosotros Y aparte disfrutar de la playa Pues no, vete tú conmigo y con Guille Y Abril, te vas con Franera y con Natalia en otro coche Venido, 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 vamos Esto va a ser una locura, chavales Las chicas se quedaron en casa abriendo un paquete Y nosotros a la playa Está un puente del Calvo Pero ya sabemos que no está ni el Calvo ni el helado Mira, mira que tranquilo estoy, tío Mira que tranquilo, como corre el aire Ay, qué bien Qué pésimo recuerdo, Unai, cuando te metieron ahí debajo de las vías, tío Y tuvimos que entrar al maldito túnel, hermano Sí, y no te acuerdas tú cuando nos tuvimos que meter ahí abajo al agua, al calvo Qué locura, eso fue loquísimo Nos metimos, recuperamos a Unai Todo el tema de los castillos Locura absoluta, cuando el maldito enano me empujó por una ventana Es verdad, tío, qué locura, eh Qué momento, tío, pareció ese enano Mira que ya estamos, chavales, ganando, siempre ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hortín, Natalia, les ha llegado el paquete que llevamos un mes esperando! ¡Vamos a abrirlo, Abril! A ver qué hay Venga, fuera el enano, fuera calvo, fuera todo, pringados Esto es nuestro territorio Después de tres años, por fin el calvo y el enano nos dejan en paz, chavales ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Oye, pero vamos a la playa, no a pasarla bien! ¡Venga, vamos a la playa! ¡Vamos, chavales! ¡Qué locura! ¡Hasta, harta, harta, que hay como escalado! ¡Ostras, corre, corre, corre! ¡Qué locura, chavales, mirad! Mirad, o sea, hay como paneles para escalar ahora, tío, qué random, ¿no? O sea, es una cosa nueva que han puesto, ¿no? ¡Vamos a la carrera, a ver qué sube más! ¡Es una locura, eh! ¡Venga! ¡Venga, Anai, espera, anda! ¡Esto es una locura! O sea, que vas subiendo hasta el puente ¡No, no! ¡Que de hecho cruza todo el puente! ¡Es verdad, tío! ¡Puedo cantar por ahí también! Sí, aún se va a poner a subir eso, tío, y se va a reventar a lo largo ¡Ai, no subas a eso, eh! ¡Ai, no, mira qué tubo! ¡Mira, dentro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Que lo está mordiendo! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué? ¡Que, que! ¡Que lo ha mordido! ¡Puta por ahí! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Iñame, no pon ellos! ¡No pon ellos! ¡No pon ellos! ¡Bro! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Miran la pierna de Unai! ¡Oh! ¡El cuello, el cuello me ha dado mucho! Vale, vale, espíchame. ¡Corta, corta, corta! Acaban de morder a Unai, vale. ¡Corta, no, corta, no! ¡Vamos al hospital, vamos al hospital! Pígalo, pígalo, vamos al hospital Fuimos directamente a casa porque no sabíamos qué hacer 3, 2, 1 Siga, 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 siga Pasa, 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 pasa ¿Qué pasa? Tomarlo, tomarlo, atén el hueco, atén el hueco Que el maldito calvo y el enano le han mordido la pierna ¿Qué? ¿Sí? ¿Se lo han convertido en un enano? Por eso Voy a por agua, voy a por agua ¿Qué ha pasado? Pues eso que le han mordido, corre también No, no, no Estaba volviendo la pierna y de repente la cuestión que alguien le han mordido ¿Y vosotros por qué no habéis venido a la maldita playa? Pues no sé, estaba aquí abriendo el paquete con la calle Natalia, vamos, por favor, rápido, tío Natalia Mira, espalda, vamos, tío, por favor ¡Sel! ¿Qué haces? Te voy a tirar algo en la cara ¿En la cara por qué? Porque es la de Barto Pero que le ha mordido la pierna, no se me ha dado eso Yo qué sé Natalia, a ver, tiene una mordida en la pierna ¿Qué hace? ¡Vaya por más agua! ¿Tu hermana o su madre no era médico? ¿Es el gremombera o qué esta chavala? Arte, escúchame, imagínate que vienen Eso significa que van a volver A ver, no tiene por qué Vale, vale, niña, que tío Es que la cosa es que... ¿Qué haces esto? Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Un granizado de limón Vale, vale, Unai, tranquilo, tranquilo, hermano, tranquilo Vale, Maximo Squad, yo creo que vamos a tener que llevarlo al hospital, ¿no? No, que sí, tío, no somos médicos Bueno, Maximo Squad, muchísimas gracias por ver este dato de vídeo Suscribiros, darle un pedazo a like Yo soy Arti, como siempre digo Vive al máximo Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a una, al hospital, al hospital, vamos Quítale eso, quítale eso Vamos a una, al hospital, vamos